Haciendo uso de equipo hidráulico conocido como las quijadas de la vida, elementos del cuerpo de bomberos rescataron a una niña que al andar jugando se le atoró la cabeza en una escalera metálica con concreto tipo espiral. El hecho sucedió alrededor de las 5 de la tarde del sábado en la plaza Marisela del fraccionamiento El Carmen 3 en Ciudad Valles. Al acudir al llamado hecho al número de emergencias 911, los bomberos encontraron a una niña de 3 años con el cráneo atorado en el piso y el primer espacio de una escalera de metal con cemento. Para poder sacar a la pequeña de nombre María Lisset Trejo González, los rescatistas tuvieron que utilizar las pinzas denominadas quijadas de la vida, logrando liberarla en menos de 5 minutos. Una vez realizada la maniobra, la menor fue revisada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes determinaron que no presentaban ninguna lesión y ante ello no ameritó que la trasladaran y la entregaron a sus familiares. Con imágenes de Rolando Pérez e información de Teodoro Bautista, el Mañana Multimedios.